Yo no estoy para esa mierda, ya no quiero eso En esta ciudad inmensa yo me siento preso Tengo la mirada tensa pero salgo ileso Me siento contra las cuerdas, parte del proceso Ten cuidado con lo que dices por si te equivocas Que no me hacen falta bíceps pa' romper tu boca Todos hemos tropezado con la misma roca Pero yo me he levantado porque es lo que toca La vida me jode, ya no sé qué coño hacer Por amor a la familia no tengo que perecer Tengo mucha mierda pa' soltar y pa' aprender Los malos augurios me han hecho retroceder Déjame estar solo loco, yo no sé qué esperas Si me como el coco solo por una ramera No me representa nada, no tengo bandera Cuida a tus hermanos y no pegues la trapera I just came back, whipped that cane Y vea Isma все muy extraño Rotvades, corta retengo misma Trenso, corta retengo a la trape Que aumenta la trape Ququarce, corta retengo a la trape Trenso, corta retengo a la trape 꿈coat la placa roca Que aumenta la ra de la messaging N emails todo 2018 N теперь en total sí Más VAMAS Fij Gracias por ver el video.